A cada rato dices que la vida es corta, ¿eh? Pues yo te digo que la vida es muy larga Son 80 años, diríamos Es muy larga para vivirla infeliz Imagínate 80 años de infelicidad Es como una cárcel interna Una cárcel a la cual te has expuesto tú Porque dejas de ser víctima En el momento en que sabes que tu experiencia te la creas tú Entonces cuando decimos la vida es corta o la vida es larga Simplemente decimos, nos levantamos en positivo Pensando en positivo, manifestando la vida Que queremos manifestar para ese momento Que llamamos ahora Que es el único momento que realmente nos pertenece Porque ya el ayer se fue El mañana todavía no ha venido Hoy, ahora, este es tu momento de cambiar De hacer las cosas en positivo para ti Para jugar a ese juego que llamamos vida Y disfrutarlo desde principio a fin Para leer ese libro Que llamamos vida también Que pasamos las hojas pero que también las escribimos Escribe eso que te quieres llevar Ama Ama, ama, ama Te amen o no te amen Ama tú Porque cada cual da eso que lleva en el corazón No te quedes en lugares ni en entornos tóxicos, negativos Simplemente para aferrarte, para pegarte Suelta, deja ahí Deja que las cosas pasen Que las cosas vibren Que las cosas sean Que la gente sea Que la gente crezca Y tú sigas tu camino El que está alineado a tu experiencia A tu frecuencia El que está destinado a estar ahí Estará, siempre estará No agarres a nadie por el cuello Para que se quede al lado tuyo Cada cual está viviendo su vida Su misión Y el día que vayas en contra De esa, de esa clave De esa ley Entonces te abocarás tú Te asfixiarás tú Quedarás tú en ese camino espiritual En el cual no debes estar Que no conlleva a tu misión de vida Estarás realmente vibrando en la tristeza Si te quedas a merced de la misión de otro ser Todo en esta vida pasa por una buena razón Diría mi abuela Pasa por lo mejor Aprecia cada cosa que te pasa Cada persona que aparece en tu vida Todos vienen a enseñarte algo Tanto como tú eres aprendiz Eres maestro Vienes a enseñar Tienes mucho que enseñar también No temas No temas buscar en tu corazón Eso que te hace feliz Y compartirlo con el mundo Porque te repito una y mil veces Cada cual da eso que lleva en el corazón Usa este segundo ahora mismo para cambiar Y así tomo la decisión de ser feliz ya A veces cuando estamos en situaciones tóxicas Difíciles Tenemos meditaciones aquí que se llaman Basta ya Porque hay que cerrar ciclos Para poder seguir al próximo Hay que abrir las manos y soltar para poder recibir algo diferente dentro de ellas Entonces toma esas decisiones Haz esos cambios que realmente liberarán ciertos caminos Y te llevarán por otros más reales a tu esencia Más fieles a quien eres tú Te sentirás que todo lo que haces lo haces con una sonrisa Como diría un sabio Y trabajarás en eso que adoras Y el día que trabajas en eso que adoras No sentirás que has trabajado ni un día de tu vida Entonces vives más alineado a ti A tu misión A lo que viniste a hacer en esta tierra Encontrarás quien eres Te descubrirás con lentes diferentes Te mirarás Te admirarás Te amarás Te aceptarás De una forma diferente Entonces la felicidad Tómala como un trayecto No como el destino No como el final Fui feliz al final No, sé feliz ahora No guardes para después No, nunca digas Es que voy a ser feliz cuando tenga tal cosa Cuando tenga No, sé feliz ahora A pesar de no tenerlo Sé feliz Y lo más probable es que el universo Con esa vibración altísima Te ponga en sintonía Con eso que dices tú que te hace feliz Se llega la luz desde la luz Se llega la oscuridad Desde la oscuridad Cuando estás en la oscuridad Solo viene más oscuridad Cambia el chucho de la luz Enciende Y entonces podrás llegar A donde quieres llegar No seas feliz cuando lo tengas Sé feliz ahora Para tenerlo Siempre Sé feliz ahora Y lo tendrás Esa es la clave De la causa y efecto De la ley De la causa y efecto La causa es que soy feliz ahora El efecto es que tengo todo lo que deseo Sé feliz con lo que tienes Y tendrás más Cuenta tus bendiciones Para que las multipliques Siempre Te mando Un abrazo Te mando bendiciones infinitas Te mando toda la positividad del mundo La siembro en tu corazón Para que ahí nazca Toda la belleza Toda la belleza que te mereces En tu vida Para que vivas La vida No esa que dices Que te tocó vivir Sino la que deseas vivir La que has escrito tú Esa historia que has escrito Que la vivas Que la disfrutes Que vibres Que vibres Siempre en positivo Levántate Meditando Contando Todas las maravillas Que vas a vivir Para que veas Que aparecen En tu experiencia El tiempo No espera por nadie El tiempo Te lo haces tú El tiempo es tuyo Es momento De hacerlo ahora Te mando Un beso inmenso Gigante Muchas bendiciones Para ti Namaste Gracias 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 Gracias